¡Suscríbete al canal! Hoy 28 de octubre, celebremos en la fe a San Simón y a San Judas Tadeo, apóstoles. Cuando se habla de los santos Simón y Judas Tadeo, se entra en una dimensión íntima del Evangelio, en la que Jesús Dios muestra su dimensión de Jesús hombre. Porque los santos Simón y Judas Tadeo son dos de los apóstoles menos conocidos, cuando paradójicamente se les conoce como los más próximos al maestro, pues son dos de sus primos. La tradición es bastante cierta en el caso de Judas Tadeo, ya que de las escrituras se deduce que su padre Alfeo era hermano de San José, mientras que su madre María de Cleofás era prima de la Virgen. Por lo que se refiere a Simón, no existen certezas. Muchos rostros, un apóstol. El Evangelio cita a Simón como el décimo apóstol, precisamente delante de Judas Tadeo. Este es el único dato cierto. Muchos identifican a Simón con el homónimo primo de Cristo, hermano de Santiago el Menor. Los pisantinos lo identificaron con Natanael de Caná, el mayordomo de las bodas de Caná. San Judas Tadeo es uno de los santos más populares, a causa de los numerosos favores celestiales que consigue a sus devotos que le rezan con fe, especialmente en cuanto a conseguir empleo o casa. San Brígida cuenta en sus revelaciones que Nuestro Señor le recomendó que cuando deseara conseguir ciertos favores los pidiera por medio de San Judas Tadeo. ¡Somos canal H.N. Al servicio de la fe